Antes de empezar el video gente, quería decirles que este video fue grabado simplemente por diversión Traten de no apostar porque van a perder todo en allí, así que nada de eso, no apuesten, chau Bueno gente, vamos al casino, vamos a grabar el videito de YouTube Básicamente vamos a hacer esto, vamos a llenarnos de plata boludo, barcos, putas, mujeres Primero que nada hay que plantear la estrategia boludo Bueno gente, les explico, estamos en un casino, tenemos un monto exacto de 5,32 dólares O sea, tenemos prácticamente Santiago del Estero en dólares Más o menos, eso hay que multiplicarlo, si esto lo multiplicamos, pum Nos hacemos tremendo sorteo de la pampa si queremos Vamos, ¿con qué arrancamos? ¿Con una ruleta para que la gente entienda o con un crash? No, vamos a arrancar con un crash No amigo, mira como viene el crash Sí, por eso, vamos a plantear estrategia, jugamos como anoche, anoche que lo probamos Tirábamos la chirola, viste que tirábamos de a 10 O sea, nunca tiramos de a 10 Pará, porque la gente no sabe de qué trata el juego, el crash Bueno, el crash básicamente es una flechita que va subiendo Vos ponés tu apuesta y la flechita va subiendo Y vos tenés que tratar de sacar la apuesta antes de que la flechita corte Miren, por ejemplo, yo ponele, voy a apostar 10 Introduzco mi apuesta, apuesto 10 Y la flechita va a subir Si yo la saco ahora, gané 11, no la saqué, perdí todo ¿Entendieron? Tienes que tratar de sacarla antes de que te robe la máquina Bien, y ahora ponés 20 No ponés 10, ponés 20 Pongo 20 Mirá, ahí cortó Si yo no lo hubiera sacado, hubiera perdido la plata que metí Volvemos a 10, volvemos a 10 Apuesto 20, aposté 20 nuevo Bueno, también una 30 última Porque está tímida, está tímida Ven que es una flechita que va subiendo Y vos tenés que tratar de sacar la plata antes de que cortes la flechita esa Tenemos 5,31 Esos 30 son free Porque básicamente lo conseguimos nosotros Miren, la flechita va subiendo Yo aposté 20 Si lo saco ahora, me gano 35 Saqué 15 de profit Podría haberse sacado en más alto Porque siguió subiendo la flechita O sea, lo que vamos a hacer es apostar así Y cuando veamos las oportunidades que vienen muchas negativas Empezamos un poquito Empezamos 10, ponemos 20, perdemos así Se fue la mía Después ya nos picamos como noche Y tiramos 10, 1000 hasta que una salga al por 2 Y recuperamos todo y ganamos Che, se fue la mía la flechita Es que tenés que tener mucho huevo para dejarlo en por 10 A mí no me dan los huevo Llega a por 2, se hizo millonario el primero Es que si la gente lo aguanta Es que tenés que tener mucho huevo Porque ya se multiplica por 2 Y se multiplica por 3 Y se multiplica por 4 y ya Yo ya lo quiero sacar, por ejemplo, a mi apuesta A mí ya me da cosita de que corte Lo que pasa es que hay muchos de sacarle Lo saqué Lo saqué, lo saqué No, ¿va a subir de nuevo? O sea, lo que pasa es que hay gente que apuesta Muchísimas Tiene muchas apuestas Entonces va sacando progresivo Saca al 1, tanto Saca al 2, así Entonces si deja todo Se lleva una banda O sea, fíjate que el chabón que está primero apostando Está tirando a 40.000 Amigo, qué huevo que tenés que tener Yo apuesto de a 20 Saco en unos 50 En unos 40 Ya tenemos experiencia de estar 3 horas sin perder nada Porque jugamos muy difícil Mirá, ahí me robaron 20, por ejemplo Ahí me robaron Ahí perdí todo No perdemos ni ganamos No perdemos ni ganamos mucho Porque nosotros cuando vemos que ya va muchas pérdidas Ahí empezamos a subir la apuesta Porque ahora puede salir cualquier cosa Nosotros buscamos el x2 fuerte Un x2 fuerte que me gusta Bueno, bueno, bueno Sacamos Dale, x2, x2, x2 Y nos fuimos Listo En x2 nos fuimos, nada así Yo tengo ganas de que ustedes entren al Discord Y ustedes me digan en qué número sacarlo Obviamente no me viene así por 25 Porque la flechita no va a llegar nunca por 25 Pero si me dicen un número razonable Uno veinte, uno cuarenta Capaz que ahí no rente un toque más Que el que quiera entrar al Discord y tirar su cifra puede entrar Traten de no trolear Entró Tronco Que digan su número Decido un número ¿Crees que te diga un número? ¿Crees que te diga un número? Sí Seis Seis Dejo ahora por seis Listo Lo dejo por seis Imaginés que llegue a seis Ah, no ¿Hubo seis se imagina? Ah, no, Tronco Tronco me está demasiado Ah, no, Tronco la estoy No, Tronco está jugando en pija ¿Qué pasó? Ah, no, Tronco está jugando en pija Tronco en pija ¿Qué pasó? Llevo a por seis, boludo ¿Le sacó por seis? ¿Le sacó por seis? No, bueno Bueno, Tronco ya está Retirate, amigo Están muy buenos para este juego No, mirá Esto sufrió El siguiente En pija, amigo En pija Vamos, loco, vamos Mirá, el retiro automático Lo tenía Iba a decir por 17 Pero te ibas a Y ibas a cagonear, boludo Ah, por 17 era una banda Un por seis era razonable Porque yo iba por tres Entonces como que ya estaba a jugar Pero bueno, fíjate que vienen de No, no, me están robando Todo lo que gané me lo robaron en dos tiradas Me cortaron y en uno, dos Está, boludo Pará Dame chance ¿Vos decís que le hacíamos caso a ese? Pero no fue Tronco, Calón No, fue Kidistian Dijo siete ¿Le dejamos? Le dejamos en un por... No, no, no Ya era mucho Bien Ahora ponés 100 Ponés 100 Pongo doscientos, cagón No, ¿por qué te vas a cortar Nessy? Esta corta uno, tres No, no saco rápido Entonces lo saco rápido Lo saco rápido Bueno, bueno Estamos, estamos Nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos con 20 más Recuperamos todo Recuperamos lo que perdimos Y ganamos cuatro más Bien Que tenés que tener mucho huevo Para ir al nueve, Tronco No, no llegó al nueve Ahora ponés 400 Sí, ¿cuántos? 400 al 1.30 Un K Un K a 100 Un K Entonces 1, 1, 1 1, 1 No, no, ¿qué dices? Cancelar, cancelar Apuesto 1 a 1 Salió 1, 1 No, 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 no Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos 200, nos fuimos Merda No, el corazón me fue a mil Menos mal que sacamos, boludo Menos mal ¿Qué es eso? De vuelta, de vuelta No, 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 no Volvemos a 100, volvemos a 100 Va a salir un 1 y nos va a coger Miren, Cagol me dice Miré si no se caga eso, boludo Esta también va a estar vegana Esta va a estar vegana Te dije Está empezando la racha de rojo Así en el caso Vamos a tirar un K Pero cuando yo te diga Yo te caleo la 1 Esta vegana también Esta llega a 40 En 40 me sirve Sacamos, sacamos Sacamos Sacan 50 y todo, mirá Está troleando Está troleando Está troleando Pero fíjate que ya los verdes No llegan a 1 por 10 como antes Ahora están saliendo Por 3, por 2 Ahora es como que Está bajando Pará, tronco No veje No está saliendo nada Muy querida el por 9 Mirá, tronco Pájín Ahí perdieron todos Absolutamente todos Ya, tirá por 100 Tirá por 100 No, pone Sí, tirá por 100 Tirá por 100 Y después tirás un gajo Fíjate Mirá lo que apostó el 40 No, 300k apostó a Senasi A casa Perdió 300k Ahora, ahora, ahora No No Epos En 1 cuánto Lo dejamos al 1, 5 1, 5 Para mí se viene de nuevo perdida No, nos robaron No, para mí de nuevo Para mí se viene perdida de nuevo Lo dejás Lo dejás Lo dejás Ay, 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 ay ¡Qué! Nos fuimos Nos fuimos Pijeados Recuperamos Pero entienden que sufrimos Porque apostamos en nazis Y perdemos Y tenemos que volver a apostar Vamos un K, vamos un K Un K, 1, 3 De ganita Vamos a cortar antes de 2 Frenenme, frenenme Frenenme, frenenme, díganme basta Diganme, por favor No estoy sufriendo Bueno, bueno, bueno Uy, nos fuimos a 10.000 Bien, bien Y ahora aportemos 20 No 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 Lo saqué Ay, amigo, mirá si perdíamos a él Ganamos un K de la nada No, aposté todo, sin querer Imagina que justo cortaban 05 Épico Es que destruya los pedazos Boludo, en directo Ay, encima mirá todo lo que subió No, pero caroní con los mejores Ahora tirá, ahora haces 20 ¿Qué? Ahora volvé a 20 porque te va a coger otra más No, no, no No, no, no Sacó, sacó Cortá lo más rápido que puedas en tu puta vida Ay, Dios, basta Basta, boludo, basta, por Dios Cómo se puede ser tan pelotudo Chata, chau Buenas tardes Buenas tardes Basta, basta Terminamos Chau